Pero, en esta noche estamos sintiendo un calor, ¿verdad? Yo creo que es el Espíritu Santo que está moviendo entre nosotros, ¿verdad? ¿Quieren seguir cantando al Señor? ¿Y cuántos quieren irse al carro de Salem? ¿Quieren irse con nosotros allá en el cielo? ¿Verdad? Esto que dice así ¡Oye! ¡Y nos vamos por el cielo! ¡Levanten sus manos hacia arriba! En el carro que yo voy Está guiado por Dios En el carro que yo voy Está guiado por el Señor Yo quiero que tú te subas En el carro que yo voy Quiero que tú te subas ¡Oye! En el carro que yo voy Es el carro del amor En donde yo voy a montar Si tú te subas En el carro que yo voy Quiero que tú te subas En el carro que yo voy Está guiado por el Señor Es en la iglesia de Cristo La parada principal Es en la iglesia de Cristo Es en la iglesia de Cristo La parada principal Oye Si tú te quieres salvar En el carro que tú te subas En el carro que yo voy Quiero que tú te subas En el carro que tú te subas Es en la iglesia de Cristo Es en la iglesia de Cristo En el carro que yo voy Está guiado por el Señor Yo quiero que tú te subas En el carro que yo voy Yo quiero que tú te subas En el carro que tú te subas En el carro que yo voy Es el carro del amor En donde yo voy a montar Si tú te subas En el carro que yo voy En el carro que yo voy Está guiado por Dios En el carro que yo voy Está guiado por el Señor Es en la iglesia de Cristo La parada principal Es en la iglesia de Cristo La parada principal Si tú me quieres salvar En el carro que voy Y tendrás salvación En el carro que yo voy Está guiado por Dios En el carro que yo voy Está guiado por el Señor Sale, sale, sigue para ti ¡Oh, oh! ¡A ver con la mano arriba, con la mano arriba! ¡Sube la mano, sube la mano, sube la mano! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Porque mañana no sabemos si estamos vivos, ¿verdad? Mañana no sabemos si estamos con salud Hoy que lo estamos, hoy que tenemos el privilegio de cantarle al Señor Y tenemos el privilegio de danzar con Él Hágalo de todo corazón que es para el Señor Así que nos vamos bendiciando al Señor Fuerte los aplausos ¡A Cristo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Mi nombre está escrito Amén ¿Lo saben? Si la verdad A ver, hagamos una prueba Con plumas de oro A ver No los escucho Mi nombre es En el libro Una vez más Con plumas Mi nombre Mi nombre Mi nombre En el libro Si, si El micrófono se nos va Una mansión Hay un palacio Donde mora Jesús y sal ¿Qué dice? A ver Bueno Una mansión Pero fuerte, fuerte Claro que sí, claro que sí Vamos a seguir cantando Póngase sobre sus pies Y cantémosle al Señor Mi nombre Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito En el libro de Dios Sé Con plumas Mi oro Acuérdate Mi nombre está En el libro de Dios Todos Una mansión Hay un palacio Donde mora Jesús y salvador Una mansión Hay un palacio Donde mora Jesús y salvador Como saben Que viven Esta noche Y a su nuevo El pueblo Bendito Jesús Mi nombre está escrito Mi nombre En el libro de Dios Mi nombre está escrito Vino En el libro de Dios En el libro de Dios Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito Jesús y Salvador ¿Cómo saben quién vive en esta noche? Y a su mujer Denle fuerte los aplausos al Señor, al Rey de reyes y Señor de señores, amén Qué lindo, qué hermoso es cantarle al Señor, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se gozan en la alabanza? ¿Cuántos de nosotros nos gozamos cuando le cantamos al Señor, verdad que nuestro corazón se regocija ante la presencia del Señor, ¿verdad? A veces el hombre o la mujer llora No llora porque Porque tiene problemas, sino que llora porque siente la presencia del Señor ¿Verdad? ¿Cuántos sienten la presencia del Señor en esta noche? ¿Cuántos trae gozo en su corazón? Que levanten la mano Ahí están, ahí están nuestros hermanos Yo sé que todos los que estamos acá presentes, no es por casualidad Es porque el Señor Ha sido un Dios de amor Un Dios de misericordia para con nosotros Para con toda la humanidad ¿Verdad? A pesar de lo que somos, somos grandes pecadores Somos pecadores, ¿verdad? Yo creo que siempre pecamos delante de los ojos del Señor Pero sin embargo, Dios nos tiene una gran compasión ¿Verdad? Dios es amor ¿Cuántos creen que Dios es amor? Queremos cantar con ustedes en esta noche Una alabanza que hemos grabado, ¿verdad? Quizá yo creo que todos ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Toma mi corazón Toma mi corazón, señores tuyos ¿Cuántos le pueden ofrecer su corazón al Rey de Reyes y señores, señores? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos quieren que el Señor sea el dueño de su corazón? Ofrezca su corazón ¿Quieren cantar? Canten conmigo, vamos a ver Levanten su mano hacia arriba Diciendo así Toma mi corazón Estoy yo Toma mi corazón Estoy yo Mi vida es brisco ¡Fuerte! 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 Toma mi corazón ¡Fuerte! 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 de tu altar, el amor y santidad, toda mi corazón es tuya, tuya es mi vida, tuya es mi ser, 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 Mi corazón es tuyo, si lo ofrezco al que tú estás en amor y en santidad Todo mi corazón es tuyo, te adoran, rey, 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 señor, señor Todos cantando, todo mi corazón es tuyo, todo mi corazón es tuyo Vida o fruto, hay que contar en amor y en santidad Todo mi corazón es tuyo, tuya es mi vida, tuya es mi ser, yo ofrezco a ti Toma por favor, todo mi corazón es tuyo, todo mi corazón es tuyo Mi vida o fruto, hay que contar en amor y en santidad Toma mi corazón es tuyo, tuya es mi ser, yo ofrezco a ti y en santidad Toma mi corazón es tuyo, tuya es mi amor, tuya es mi ser, yo ofrezco a ti y en santidad Toma mi corazón, es suyo, es suyo, es suyo Toma mi corazón, fuerte cantando Toma mi corazón, es suyo Mi vida ofrezco ante tu altar, ante tu altar En amor, sin santidad Toma mi corazón, es suyo Es suyo Solamente tuyo, Señor Solamente tuyo, pómalos Y a tu hombre Venga, venga, fuente los aplausos, un minuto de aplauso al Señor Eso, que bonito, ya que hemos cantado, hemos glorificado el nombre del Señor con todo su corazón Veinte minutos son los que nos dieron, verdad Pues acá hemos cumplido con los veinte minutos Una alabanza más, dice el hermano Un canto más Bueno, yo creo que para eso estamos, para eso fuimos invitados, verdad Estamos alegres, porque Dios nos ha bendecido, verdad Claro que sí, vamos a proseguir con más Claro que sí, claro que sí, así que Allá de ustedes, si no quieren gozarse, verdad La presencia del Señor Presencia única, presencia real del Señor Allá de ustedes, verdad, querido hermano y hermana No quererse gozar de la presencia del Señor Así que con mucho gozo, con mucho cariño Nosotros vamos a seguir cantando este Este tema más Para glorificar el dulce nombre del Señor A ver, los que están contentos Brindémosle fuertes palmas a Cristo Y a la Virgen María Y al Espíritu Santo Eso, qué bonito Y también brindémosle fuertes palmas A los hermanos que nos están visualizando Esos aplausos A nuestros hermanos que nos visualizan Ahí por las redes sociales, por supuesto Bendiciones hermanos Esperando en el Señor Que ustedes estén gozando En la presencia del Padre Celestial En esa preciosa hora de la noche A ver, los que levanten las manos Los que están alegres Ah, son pocos Y los demás están enojados Tristes, desesperados Nombre, entregue su corazón al Señor Porque real alabanza lo ha dicho Todo mi corazón es tuyo Así que vamos Un nuevo tema Para bendecir y glorificar el dulce nombre del Señor Oiga, esto suena Con mucho sentimiento Con el swing tropical Fuertes los aplausos Fuertes los aplausos Al Señor No se canse de aplaudir Al Señor Al que le ha dado la vida Al que ha dado La La alegría en su corazón Así que por supuesto Vamos gozándonos Vamos gozándonos La alegría en su corazón Pienso más en tu amor, Señor Yo te agradezco, mi buen Señor Esa tierra, mi Señor Está llena de dolor Esa tierra, mi Señor Está llena de dolor Cada día que pasa Pienso más en tu amor, Señor Yo te agradezco, mi buen Señor Esa tierra, mi Señor Esa tierra, mi Señor Está llena de dolor Esa tierra, mi Señor Esa tierra, mi Señor Está llena de dolor Saler, saler Y sigue para adelante Nunca quisiera yo dejar De separarme de ti, mi Dios Nunca quisiera yo dejarte Ni separarme de ti, mi Dios Ni separarme de ti, mi Dios Ni separarme de ti, mi Dios No lo puedo yo negar Porque tú, Señor Jesús Porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios Eres mi Dios Y no lo que esperabas Sale, sale Y sigue para adelante Oh, oh Repita 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 Los tropicanos Tropicanismo